Juan Carlos Colombo es Landrú, tiene 92 años Para mí es uno de los más destacados humoristas gráficos y dibujantes de la Argentina Supo contar a través del humor la realidad política y social de toda una época Porque casi 60 años contando chistes, para mí fue uno de los más grandes Y bueno, también es un honor ser el nieto y bueno, ahora dedicarme a recopilar toda su obra y eso La obra de Landrú es muy amplia porque no solamente hizo dibujos sino que hizo textos, creó personajes Hizo campeonatos, bueno hizo un poco de todo Pero sobre todo contó la realidad de lo que pasó durante la segunda mitad del siglo XX Que es donde tuvo mayor éxito y mayor presencia Trabajó en un montón de revistas, medios de los más destacados del país Pero es súper amplio y bueno, muy divertido Allá por los años 40, 50 estaba prohibido nombrar a los presidentes Entonces el humorista o el dibujante tenía cierta profesión de riesgo Porque tenía que ocultarse, se solían ocultar a través de un seudónimo Cuando a él le preguntan en qué partido sos o qué preferencia política tenés Él siempre contestaba, que no es de izquierda ni de derecha, es de extremo centro Siempre contestando con humor Y yo creo que esa fue la clave del éxito de Landrú Porque si enfoca el humor siempre a un partido, a la oposición o al oficialismo Es que se quema y queda tendencioso Entonces lo que hacía era repartir, le doy uno a un ministro, le doy a un senador, a un presidente Entonces al repartir creo que logró un equilibrio y nunca lo pudieron encasillar La muestra de desfile de presidentes surgió a partir de las inmediaciones elecciones presidenciales Y bueno, justamente porque Landrú se dedicó al humor político durante tantos años Decidimos investigar, recopilar un montón de caricaturas en un periodo de 1955 a 2007 Es una muestra muy divertida Que le dimos un contexto, sobre todo temporal Porque bueno, en la Argentina sucedieron entre gobiernos militares, gobiernos civiles Y bueno, la historia o lo que creo que cuenta muy bien Landrú Es a través de sus caricaturas, el paso del tiempo y todo lo que pasó en la Argentina Uno entra en el Museo Virtual Landrú en www.landrú.culturalspot.org Ahí hay varias muestras que son permanentes Y bueno, la primera, la que está vigente ahora es el desfile de presidentes Gracias por ver el video Hasta ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video.